¿Qué tal? Voy a hacer una demostración de cómo funcionan los algoritmos de saturación adentro de Resolve. Bueno, para eso vamos a hacer un chart sencillo con el generador de 10 pasos. Y este generador de 10 pasos que hace una escala de grises, lo vamos a crear un compound clip para poder corregirle el color. Si no hacemos un compound no vamos a poder corregir color sobre el generador. Así que directamente agregamos un segundo nodo y en el segundo nodo entintamos ese gradiente. ¿Qué pasa? Cuando entintamos el gradiente seguramente haríamos clipping de algunos valores. Estoy viendo el forma de onda en RGB y también estoy viendo el vectoscopio. Estoy teniendo esa escala. Lo que pasa es que se está rompiendo uno de los valores porque es muy brillante. Entonces en el primer nodo vamos a bajar un poco el brillo de la escala para así no romper ninguno de los escalones. Bien. Así que ahora fácilmente podemos ver cómo funciona el entintado. Y si exageramos uno de los colores en el entintado puede que cortemos algunos valores en uno de los canales. Este es el canal azul que se está cortando porque estoy exagerando mucho en valor. Y esta vuelta de algunos puntos de color tiene que ver con que estoy cortando uno de los tres canales RGB. Así que hay que tener cuidado con eso. Van a hacer las pruebas y no engañarse. No pensar que funciona mal el corrector. Sino que simplemente están cortándose algunos valores del canal azul y por eso desaparecen ciertos colores. Así que vamos a entintar suavemente sin exagerar. Y con un tercer nodo ver cómo funciona el control de saturación. Pasa lo mismo. Cuando empezamos a ver que se distorsiona el gráfico. Vamos a elegir otro color. El color amarillo. Y voy a subir un poquitito el brillo para que se vea el problema. Este valor que está girando tiene que ver con que estamos cortando uno de los canales. Entonces se corta el canal que es el más bajo en el caso de este color amarillento. Verde amarillante sería... Tiene mucho verde, tiene mucho rojo y poco azul. Entonces el azul al cortarse distorsiona una de las partes del chart. Así que hay que tener cuidado con no generar estos cortes. A medida que voy subiendo saturación, se corta más el valor. Así que no hay que entender que este movimiento que hace el microscopio cuando subo a saturación. Tiene que ver con que funciona mal el parámetro de saturación. Porque en RGB lamentablemente saturación es el contraste entre los canales. Miren las formas de las tres escaleras RGB en el waveform. Y cuando subís saturación se separan las escaleras. El problema está cuando se corta un escalón. Acá se está cortando uno. Entonces cuando se exagera mucho uno de los valores RGB, se empiezan a ver distorsiones en el chart. Eso es común en los controles SAT que se están calculados en el modelo RGB. Con Color Boost pasa un poco lo mismo. Se cortan algunos valores acá abajo y arriba también. Y eso va generando distorsiones involuntarias en el vector. Estos cambios de Hue tienen que ver con el clipping RGB que genera Color Boost. Color Boost, como verán, mueve la trayectoria de la saturación hacia afuera. Si lo hago negativo, se van juntando los tres canales. Y eso hace que desaparezcan los valores de menor saturación. Entonces, hay que tener cuidado con este parámetro. Que es tentador para editar color. Porque trae muchos artifacts. Cuando lo bajás, desaparecen esas saturaciones. Y si subís saturación, que parámetro es posterior a Color Boost. Color Boost, se escalan más las diferencias entre los canales desde este punto de corte, de clipping. Entonces hay que evitar el Saturation Clipping. Porque eso va a traer problemas en los valores poco saturados. Si bajamos Color Boost, por ejemplo, en mi barba, se generarían problemas de saturación. Se desaturaría totalmente y al aumentar la saturación, aumentaría la saturación de mi cara y no de mi barba. Lo cual es bastante extraño el efecto. Y genera problemas en las secundarias futuras que querramos hacer y en los colores de la piel. La piel tiene poca saturación. Entonces, este procedimiento de combinar Color Boost con Saturation no es muy recomendable porque trae muchos artifacts. Bien, ¿cuál sería entonces una manera alternativa para tener controles de saturación? Con un nodo que trabaje en otro espacio. Incorrectamente en Resolve se llama espacio de color a lo que se entiende como modelo de color. Así que, yo prefiero hablar de modelo de color o de color encoding o codificación color. Vamos a mutar este nodo a UB. Entonces, este nodo ahora está trabajando en modelo UB. Y vamos a restringir el canal 1, quitarlo, de tal manera de poder corregir color solamente en el canal 2 y 3. El canal 2 y 3 son las componentes cromáticas U y B. Así que, si empiezo a hacer Gain, por ejemplo, tengo un control de saturación. Pasa lo mismo. Se corta también la saturación. Se corta uno de los canales. Y genera distorsiones de Hue. Lo mismo que pasaba en los otros modelos. Lo que pasa es que ahora es Gain el que está corrigiendo color. Gain es igual a Sat. En este caso. Podemos utilizar Gamma también. Y Gamma, lo interesante, es que va a aumentar con más intensidad los colores de poca saturación. Y los que tienen mucha, no los va a alterar. Así que es un interesante control de saturación alternativo. Lift no va a funcionar bien porque en Hue, Lift haría algo incongruente porque hay que acordarse que el modelo de Hue tiene valores negativos y positivos y Lift va a hacer cosas indeseadas. Así que se puede utilizar perfectamente un control económico como este trackball triple. Y con las roscas poder controlar saturación o la función Gamma adentro de un modelo UV. Que lo que va a hacer es alterar más los valores con poca saturación. Si quiero puedo bajar los valores que tienen poca saturación y dejar más o menos en su lugar original los valores que tienen mucha saturación. Como se va viendo en el gráfico que está atrás, las barritas verdes. Así que bueno, espero que sea útil esta explicación. Hay otras maneras de corregir color con estos nodos, que es cambiándolos al espacio HSL. Pero trae algunos artifacts que no recomiendo utilizar. Tienta mucho utilizar el HSL y restringir en todo caso el canal 1 y el canal 3 para alterar solamente saturación. Entonces cuando toquemos el trackball lo que va a suceder es que Gain funciona en SAT nada más. Gama funciona en SAT y Lift funciona en SAT. Lift es lo más parecido a Vibrance. Lo que pasa es que trae artifacts. Esto no es una imagen real, es un chart así que no se ven los artifacts. Va a generar algunos pequeños outline en el color porque no es lo mismo modificar cromaticidad, que son los canales U y B, que saturación dejando los hues constantes. Trae algunos problemas en la imagen. No considerar el hue en los aumentos de saturación. Así que bueno, eso es todo. Es una explicación que ya no espero que los angloparlantes puedan entender algo. Y si no lo entienden voy a tratar de hacer una versión en inglés. Saludos. 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 Gracias.